Ahora sí, entramos en la recta final tarde de Marte, seguimos con más historias, les comentábamos el tema del hackathon que vuelve, sí, de la mano de SIC y ahora también de BBVA Hackathon, Bayon Barriers. ¿Qué es esto exactamente? Vamos a descubrirlo con nuestros dos invitados, nos acompaña Carla Martínez Climent, es profesora de SIC, del Departamento de Investigación en concreto. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros, todo preparado, ¿no? 13 y 14 ya, nuevo hackathon. Sí, efectivamente. Expectación la hay, ¿no? Y bastante. Mucha. Bueno, pues ahora descubrimos todo lo que estáis preparando. También nos acompaña un alumno, Lucas Ballester, está haciendo el máster en Dirección de Logística, Transporte y Cadena de Suministro en SIC. Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Y gracias por estar con nosotros. La primera vez que participas en un hackathon. Sí, correcto. Es la primera vez que me toca hacer una prueba de estas y nada, a ver qué nos depara y cuánto aprendemos. Bueno, pues seguro que mucho. ¿Qué es un hackathon? Contarme o vamos a contarles a los telespectadores de qué se trata. Carla y Lucas, ¿cómo lo definiríais un hackathon? Bien, pues es un reto en el que se debe trabajar en equipo y este hackathon concretamente tiene el objetivo de buscar la mejor iniciativa sostenible. Vale. Y bueno, tenemos dos retos concretamente. El primero es reducir la huella de carbono y el segundo es mejorar la salud financiera o la educación financiera. Bueno, pues dos retos importantísimos. En este caso, de la mano de BBVA, Carla. Exacto. BBVA es nuestro compañero de viaje. Ya tuvimos el año pasado, en abril, el primer hackathon y esta es la segunda edición. Y bueno, al final está muy alineado con nuestros valores y también con los objetivos de desarrollo sostenible, por lo que consideramos que es una gran oportunidad para todos los participantes, para la empresa y también para ESIC. Si lo comparamos con el del año anterior, ¿diferente la edición de este año especial? Sí, la verdad es que es un hackathon especial. Nosotros tenemos una comunidad ninja que forma parte de BBVA y esta comunidad ninja se va a integrar en los grupos de trabajo y son unas personas que son líderes tecnológicas dentro de BBVA. También consideramos que van a aprender muchísimo todos los participantes de esta comunidad ninja y un poco este es el factor diferencial que podemos observar. La comunidad ninja. Suena un poco así todo raro. Hackathon, comunidad ninja. Apasionante, sin duda. Bueno, ¿qué le hace a Lucas Ballester como alumno de este máster que está haciendo el SID? Es decir, voy a apuntarme a esto. ¿Habías oído hablar de los hackathons? Sí, la verdad es que sí. Por suerte, mi padre es profesor de esa universidad y justo trabaja muy activamente con los departamentos que realizan este tipo de actividades. Y sí que siempre he estado muy cercano, pero nunca había participado en ninguno de ellos. Entonces, la verdad que tengo muchas ganas porque al final es ponerte a prueba un grupo de personas a las cuales se les enfrenta un problema o a un dilema, al cual tienen que buscar una solución o la mejor solución posible. Y pues aparte de fomentar el trabajo en equipo, el liderazgo, ya no solo eso, sino el delegar o el saber organizarse, al final es acabar conociendo otras culturas, otras personas. Y el hecho de que haya personas ninja o los expertos que también colaboren o nos ayuden a nosotros es algo que le da muchísimo más valor a la situación o a lo que viene siendo la actividad por el hecho de que tienes a alguien que controla muchísimo del tema, que sabe muchísimo de esos temas y que te puede ayudar o simplemente aconsejar enriquecer. ¿Cómo crear la mejor iniciativa sostenible? ¿Esto te atraía mucho? Sí, la verdad es que me atrae bastante porque al fin y al cabo es el intentar mejorar lo que ya tenemos o el intentar mejorar el día de mañana, que es lo que nos espera. 13 y 14, dos jornadas muy intensas. ¿Cómo va a ser, Carla? Pues primero tenemos una jornada de pre-work que ya se puede comenzar a trabajar, tenemos unas micropíldoras, unos vídeos que han grabado expertos profesionales de BBVA y con ello ya comienzan a trabajar y luego el día 13 desarrollan la fase de prototipado en la que diseñan una propuesta y luego el día 14 es un taller que está destinado a trabajar las soft skills o las habilidades blandas, concretamente se busca trabajar el trabajo en equipo, el liderazgo, tanto personal como con uno mismo y con el grupo, además sobre todo la adaptación al cambio porque le sacamos a los alumnos del aula para estar en otro entorno totalmente distinto y por ello tienen que aprender también a lidiar con los nuevos retos que ya hemos comentado y que al final son claves para el futuro sostenible y para la mejora de la calidad de vida. Dos retos que nos comentaba Carla. ¿Por cuál te decantas, Lucas? Pues creo que finalmente me decantaría por el de acabar con las desigualdades sociales y el de la salud financiera, por el hecho de que creo que actualmente ya la mayoría de la gente joven como yo o incluso más pequeños están muy metidos en lo que es el reciclaje, en lo que es el cuidar el medio ambiente, entonces al final creo que esa semillita ya la tienen plantada, sin embargo el tema de separar o diferenciar o acabar con las desigualdades, disculpa, o con las inseguridades o simplemente formar más a las personas respecto a este tipo de temas creo que puede ser mucho mejor o puede ser mucho más importante cara a las personas jóvenes o cara a las personas que pueden aprender de estos proyectos que algo que ya llevan mucho tiempo metiéndonos a todos en la cabeza o que ya llevamos mucho tiempo contando con ello. Escuchándolo ya, es cierto. Bueno, pues se declina por el tema de cultura financiera, nos hace mucha falta de cultura financiera, no existe, ¿cómo enfocáis todo este tema y cuál es la realidad de este escenario? Sí, pues bueno, estamos en una escuela de negocios y realmente estamos estudiando negocios, pero sí que es cierto que una salud financiera y saber cómo tratar las finanzas y dónde invertir, qué gastar, cuál es el límite, es algo que nos hace falta a todos, tengamos la edad que tengamos y estemos en la situación en la que estemos. Así que si podemos aportar y podemos abrir nuevas vías, creo que va a ser clave para el Hackathon y para la sociedad en general. Bueno, pues es uno de los retos que se van a abordar en este Hackathon Beyond Barriers. Por cierto, ¿aún podemos inscribirnos? Sí, hasta el día 9 de abril nos podemos inscribir a través de una landing, bueno, en la página web de SIC Valencia, tenemos la agenda, los días 13 y 14 de mayo. Ahí tenemos el QR. Perfecto. Ahí lo podemos hacer directamente. Exactamente. Y nos inscribimos en equipos, en equipos de máximo cuatro personas y luego nos asignarán, como hemos dicho, a un ninja, a una persona experta y también a un coach que nos va a guiar a desarrollar la mejor iniciativa sostenible. ¿Cómo vais de inscripciones? Porque siempre hay una gran aceptación en este tipo de ventas organizadas por SIC. La verdad es que está destinado a un público de posgrado y también de grado, porque nos han pedido desde grado que, por favor, también les dejemos participar, porque han hecho varios Hackathons, pero este Hackathon tiene un para qué que está alineado con los ODS y con la sostenibilidad y que cada vez más las personas jóvenes estamos concienciadas con la sostenibilidad. Entonces, está destinado a estudiantes y también a profesionales, BBVA aporta a sus profesionales y también otras empresas quieren aprender de esta nueva metodología innovadora en la que tienen un tiempo muy limitado para desarrollar propuestas creativas, innovadoras y que tengan un retorno también. Claro. ¿Dónde está la clave de participar en todo esto? Y, bueno, hay ganadores, ahora lo veremos también. Creatividad, qué importante, ¿no? Creatividad, resolución de conflictos, equipo de trabajo. Esto es algo que nos prepara o os prepara para lo que es luego la realidad. Correcto. Al fin y al cabo, el hecho de que la propia empresa BBVA esté ahí apoyando o realice esta actividad, lo que hace es ya que las personas que participamos en esta actividad veamos qué se espera de nosotros en un futuro o qué quieren de nosotros. Entonces, el poder estar un poquito más cerca de las empresas y más siendo una empresa tan importante hace que puedas aprender mucho y que puedas ya más o menos ir viendo qué tipo de actitudes o qué tipo de aptitudes buscan en los profesionales o buscan de ti en una empresa. Entonces, pues al final lo que te hace es que vayas aprendiendo mucho y que más o menos puedas ir focalizándote en lo que quieres. Bueno, pues importante siendo alguna esta manera de trabajar de metodología sometida a estrés también, ¿no? Por ese TikTok, TikTok que empieza a funcionar cuando empieza la jornada. Claro, uno de los objetivos también es trabajar la resiliencia, que es esta capacidad de estar lidiando con estos problemas y estos deadlines, estas fechas tan determinadas. Pero al final esta es la realidad y lo que queremos es acercar, como decía Lucas, la realidad empresarial a los alumnos y también a los profesionales. Bueno, pues el año pasado fue todo un éxito. Llega esta segunda edición, Hackathon Beyond Barriers, que aún están a tiempo de inscribirse. ¿Cómo crear la mejor iniciativa sostenible? ¿Habrá un ganador, dos ganadores? ¿Cómo funciona esto, Carla? Sí, hay tres ganadores. Vale. Y la verdad es que el año pasado, concretamente en el Hackathon de BBVA, unos alumnos que ganaron decían que había premios que estaban relacionados con cursos para aprender y para continuar su desarrollo profesional y también personal. Y uno de ellos nos comentaba que el mayor premio que lo obtuvo fue el ganador. dijo que el mayor premio era la satisfacción y la capacidad de responsabilizarse de sus propios actos y de su propio aprendizaje. Que esto es clave y que aprenderlo en... Este alumno era de segundo curso. Aprenderlo en segundo es algo súper importante porque ha cambiado su actitud frente al aprendizaje. Bueno, pues interesante, sin duda alguna, eso que nos acaba de resaltar. La de profesora Carla Martínez C. Climent, gracias por haber estado con nosotros. Que sea todo un éxito. Departamento de Investigación de SIC. Y Lucas, tu primer hackathon. Vas a triunfar seguro. ¿No vas con esta mentalidad? Bueno, voy con mentalidad de retarme a mí mismo, de averiguar hasta qué punto puedo llegar, o junto con mis compañeros, evidentemente. Y yo lo veo más, justo es lo que comentan, al final es un reto, es el te plantean un problema y ver qué máximo puedes dar de ti y hasta dónde puedes llegar. Así que ya veremos. Todo un reto. Hackathon. Gracias, Lucas. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Enhorabuena por lo que lleváis a cabo desde SIC. Buenas tardes.